Unimos nuestros esfuerzos para acompañarte, para estar cerca de ti, para ser parte de tu vida. Trabajamos para construir una Cochabamba mejor conmigo y conmigo, conmigo y conmigo, conmigo y conmigo. De la mano, comprometidos, vemos y hagamos lo mejor por nuestra llanta. Que este 2017 sea nuestro año, vamos juntos, para hacer de Cochabamba lo mejor de Bolivia. ¡Vamos, Cocha! TLC, la televisión de Cochabamba.